¿Cuántas ganas tengo de que seas mía? ¿Cuántas ganas tengo de borrarte esa sonrisa? Con un beso mío, con una caricia Mi gusto es y nadie me lo quita ¿Cuántas ganas tengo de volverte loca? Quítarte el orgullo, creo que eso a mí no me toca Prefiero mil veces quitarte la ropa Y a ver si es cierto, que muy orgullosa Quiero que seas tú La que dibuje aquí en mi pecho corazones Yo sé que pa' querernos ya no sobran razones Quiero que seas tú La que sepa cumplir todos mis antojos Y cada mañana mirarme en tus ojos Quiero que seas tú Tú y tu hermosa carita Quiero que seas tú Tú linda chiquitita Tú mero chiquitita Cuántas ganas tengo de robarte un beso Cuántas ganas tengo de tirar tu ropa al suelo De mirar tu cuerpo Y jugar con tu pelo En un rinconcito Allá cerca al del cielo Quiero que seas tú La que dibuje aquí en mi pecho corazones Yo sé que pa' querernos ya no sobran razones Quiero que seas tú La que sepa cumplir todos mis antojos Y cada mañana mirarme en tus ojos Quiero que seas tú Tú y tu hermosa carita Quiero que seas tú Tu linda chiquitita Chumura mamacita A todos los enamorados Quiero que seas tú Chiquitita Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay